¡Hey! ¿Qué tal gente? Esto es su canal de GameTag Estamos en otra partida de Creative Destruction En la búsqueda interminable De las nuevas armas No sé a dónde cayó este buen hombre Creo que no fue en el cofre de ahí, ¿verdad? Vamos a intentar subir aquí Para ver si lo vemos O si lo vemos Sí, 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 ahí está uno Está acá atrás, está acá atrás ¿No lo maté? Ok Ok, gracias por matarlo por mí Déjame Me curo aquí Y pues bueno, como decía Se me está haciendo complicado encontrar La escopeta legendaria Porque... Oh, por Dios El mundo nos ha sonreído Gente, la suerte nos ha sonreído Escopeta legendaria Por fin Ahora que no me maten tan rápido Al menos poderla probar Allá había uno por allá Primero déjame ver si hay algo más acá abajo Algo más de escudo O qué sé yo ¡Uy! ¡Revolver! ¡Ay! Este es el loot Este es el loot, gente Vamos A hacerlo Vamos a lograrlo ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Pero dale! ¡Dios santísimo! ¡Soy pésimo! A ver si no me mata Y si me mata Bueno Ah, sí Adiós ¡Uy! ¡187! Debes de morir ahí ya ¡Sí! ¡187, gente! O sea Con un tiro quedas Deleteadísimo Me gusta A ver qué encontramos Veo a alguien Veo a alguien ¿Te puede salir? ¡Uy! Ah, aquí eres De larga distancia ¡187! De headshot Confirmado No inventes Y vieron lo fácil que fue, ¿no? Fue Easy peasy ¿Ese es alguien? ¿O es el loot? Es loot, ¿verdad? Porque no se está No se está moviendo ¡187! De headshot Ok ¿Cómo lo ven? ¿Está roto o no está roto? Es que con la facilidad Que puedes dar un headshot Con alguien que va Caminando hacia ti De Sin saltar Y en línea recta Es demasiado fácil Muy, muy fácil Esto ya va a quedar Fuera de zona Ahorita Así que Hay que movernos Hay que movernos Para acá ¿Sabes qué? Vamos a utilizar esto Vamos a la montañita Tenemos mejor visión Y hay otro asiento allá Me está yendo Con lag esto, ¿eh? Pero No sé por qué Si tengo buen pin Está muy lagueado esto Está muy lagueado Así que hay que estar Con cuidado Esto está muy lagueado No sé qué me está pasando Pero lo Mi Juego no está No está reaccionando Como debería ¿Ok? No había nadie por ahí Así que vamos a buscar Ahora por allá Ven, 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 ven Esto va retrasado No, no, no me gusta No me gusta Pero bueno Ojalá se pueda O se arregle Ahí hay tiros Y parece que se le echaron Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver cuándo saca la escopeta Oh Le dio, le dio 131 Estoy Demasiado Lagueado Lamentablemente Lo siento compañero Sé que iba lagueado Perdón Vamos a hacer Nosotros Otro de esos Vamos, juego Arreglate Por 5 years Ahí abrieron Un cofre Y algo dorado Pero lo dejaron Así que supongo Que es una BSS O algo así 130 y tantos Quitó No sé si le di a la cabeza Porque Repito Me estoy Lagueado O no sé Si serán ellos No, yo creo que soy yo Porque todas mis acciones Son las que van retrasadas Pero bueno A ver que se puede Hacer Ahí está uno Mira Uy 75 Es un bot Así que vamos a seguirlo probando 75 75 De lejos Creo que son 75 Aunque no sé Si le di a la cabeza Supongo que no Pero está muy bien 75 Si no es Si estás haciendo vida Con dos tiros Ya estás Abajo Tienes que estar A más de 150 Para que Esto no te mate A dos tiros Construcciones Nivel 3 De aquel lado Vamos a ver Qué pasa Revolver En calidad Épica Está rotito Allá hay gente Creo 75 Como les decía Con tres tiros Larga distancia Sin esforzarme Nos echamos a uno Esto está Esto está muy fácil De usar Yo creo que deberían De mejorarlo O hacerlo un poco Más difícil No sé qué opinan Ustedes De 75 Da A cualquier parte Del cuerpo Al parecer Headshot Son 187 Que Es una barbaridad También Mira ahí está uno No creo poder Darle ¿Verdad? No creo poder Uy Le dimos Headshot Y muerto Para su casa Qué más Tienes tú Ok Ok Perfecto Ahora sí Que Escopeta Más Más Esta pistolita ¿Cómo se llama? Revolver El dúo Dinámico El dúo De la victoria Lo siento Compadre No tenías Mucho loot ¿Por qué andabas En la moto? ¿A poco los bots Ya pueden estar En las motos? Yo diría que no Pero No tenían mucho Mateleto Estas gentes Tampoco Uh Disparos ¿Dónde? Vamos a probar Un poco La escopeta Bueno Vamos a echarnos Primero a ese Ese fue Headshot A la cabeza 43 Pero no sé Si Le quité más Y no vi Pero así mira Tranquilamente Con estas dos armas Te puedes Echar una partida Espero ganarla Para poder Comprobar eso Mira que incluso Hay una pequeña Torreta Que la vamos a agarrar Claro que sí Creo que ese sería El loot Que utilizarán Los competitivos Aunque Esto tiene El limitante De no poder Ver exactamente A tus contrincantes Si están muy lejos Como con un franco Pero Además de que Si te enfrentas Con a francos No te va a ayudar Mucho Porque Ellos Es mucho más fácil Dar un tiro Por el auto Apuntado Al menos En Móvil No sé Si en PC Sea similar Igual Ok Vamos a ver Si tengo más material Ok Tengo para hacerme Uno de cada Uno Perdón por este lag Pero mi pin Según está bien Pero El juego está Lallado Disparo de franco Como decía Que con él Si va a estar Más complicado Poder enfrentarme Pero necesito Ver donde está Está en aquel lado Acababonga Aquí están Ok Dale 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 Bien Ambos muertos Quedan cuatro Seguimos No te atores Con eso Gracias Puedes agarrar El trampolín Gracias Perdón por Haberle llegado Por atrás A ese hombre Pero No tenía Mucho que hacer Escucho Por allá Gente O tiros Donde está Esto Ahora si Vamos a buscarlos Por allá Veo los tiros Los veo Veo otro Por acá Así que Prefiero ir por este Porque no quiero Que haya interrupciones ¿Dónde estás? Uy Había otro Ahí Pero construye Para arriba ¿Dónde está? Ok Estoy demasiado Lagueado Demasiado Lagueado Pero bueno Pudimos Contra ellos Quedan los que Se están Disparando De este lado Vamos a ver Si siguen Por aquí O más bien Donde se encuentran Donde están Muchas construcciones De aquí al lado Vamos a ver Si le damos Uy Uy Los 70 Que les dije Que quita ¿Dónde está Este? No se han Matado Todavía Ah no Si ya Ya murieron No sé Quién Se echó A quién A este Quedó Ok A las bombitas Supongo Que alguna Le debe De dar Y no Se muere Ahí está Muerto Muy bien Gente Este Como de Armas Está Rotísimo No quería Arriesgarme Acercarme Porque estaba Demasiado Lagueado Pero Así de fácil Con estas dos armas Te puedes hacer 13 kills Ganar la partida Y sin ningún Sin ningún problema Dejen en los comentarios Ustedes ya probaron El revólver legendario Porque ese si No lo he probado No lo he visto Ni siquiera Fuera de cámara Así que sin más gente Armas rotas Un combo Excelente Y ustedes Que tengan un excelente Un excelente día Chao